¡Muy buenas tardes mis niños! Espero que se encuentren muy bien en casita. Antes de comenzar con la clase, vamos a cantarle a mi amiga la ventanita para saber cómo está el día de hoy. Así que, a la voz de tres. Ventanita, ventanita, ventanita del salón. Yo te miro y tú me dices cómo está el día hoy. ¿Está nublado o ha salido el sol? Dime pronto, dime pronto, cómo está el día hoy. ¿Y cómo está el día de hoy mis niños? Está, está nublado nuestro amigo el sol. Se ha ocultado. Por eso es muy importante abrigarnos. Mis niños, ahora vamos a rezar. Así que todos, manito derecha arriba. Manito derecha arriba, manito derecha arriba, que vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Junta tus manitos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y lívernos de todo mal. Amén. Diosito, te doy gracias por un nuevo día. Protegí a toda mi familia y a todos mis amigos. Lo más importante, Diosito, es que este virus acabe pronto. Y permite que todas las familias sigan unidas hasta ahora, luchando para vencer este virus. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis niños, vamos a ver este lindo video juntos. Oh, ¿dónde está la ovejita? Ovejita, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? La patrulla va a buscar a la ovejita. Ovejita, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? La patrulla va a seguir la lana del suelo. Ovejita, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? La patrulla va a mirar la cueva del bosque. Ovejita, ¿dónde estás? En la cueva, en la cueva, gracias a la excavadora, sale la ovejita. Cuéntenme, ¿de quién trató el video? ¿Quién se había perdido? Muy bien, nuestra amiga la oveja. Vamos a escucharla, por ahí viene. Aquí está, mi amiga, la oveja. Vamos a pegarla por aquí. El día de hoy, mis niños, vamos a aprender los derivados de la oveja. Gracias a la oveja, gracias a su cuero, nosotros podemos tener unas lindas botas. También unos lindos guantes. También podemos tener unas hermosas carteras. Vamos a pegarlo por aquí. Todo eso es gracias a su cuero. Excelente. Veamos. Gracias a la lana que nos brinda la oveja, nosotros podemos hacer lindos gorritos. Vamos a pegarlo por aquí. Y veamos qué más podemos tener gracias a la lana de la oveja. Podemos tener estas lindas mantas. Y por último, gracias a la carne de la oveja, nosotros podemos hacer ricos estofados, ricas sopas, gracias a su carne. Gracias, oveja. Ahora, mis niños, vamos a escuchar quién viene por ahí. ¿Quién es? Es nuestro amigo el cerdo. Vamos a saludarlo. ¡Hola, cerdo! Excelente. Excelente. Hoy también vamos a aprender los derivados de nuestro amigo el cerdo. Muy bien. Gracias al cerdito, nosotros podemos tener... Mmm, ¿qué es esto? La deliciosa jamonada. Vamos a pegarlo por aquí. ¡Sí, qué rico! ¿Qué más podemos tener? Gracias al cerdo, podemos tener... Mmm, el delicioso chorizo. Muy bien, sigamos. Gracias al cerdo, gracias a su carne en el cerdo, nosotros podemos tener el rico adobo de chancho. ¡Qué delicioso! ¡Sigamos! ¿Qué más me puede dar el cerdo? Gracias al cerdo, podemos tener... Mmm, el delicioso hot dog. ¿Qué más? Y gracias al cerdo, podemos tener... Mmm, el delicioso tocino. ¡Gracias, cerdito! Ahora mis niños van a buscar en casita los derivados de la oveja y de nuestro amigo el cerdo. Espero sus videos. ¡Hasta mañana!